Todas las veces que he visto ese video me ha llamado la atención el nivel de improvisación, ¿no? No tiene ni siquiera un zurrón, una java para poner los teléfonos, es lo que les quepas en la mano, ¿no? Los ladrones están... pues nada. Los ladrones y los robos a la orden del día, porque, por ejemplo, hoy ya hay arrestos tras el robo a la casa de Jallalía, donde la semana pasada fueron encontrados tres cadáveres luego de un presunto doble homicidio y suicidio. Y Ana Montaño se encuentra en el lugar. ¿Qué pasó? ¿Robaron después de la asesina? Ok. Efectivamente, como ustedes recordarán, la semana pasada tres cadáveres fueron encontrados en esta casa que se encuentra a mis espaldas aquí en Jallalía. Y anoche, a pesar de que esta casa se encuentra completamente enrejada, como ustedes están viendo, dos sujetos se metieron a robar. Brandon Rodríguez y José Enríquez se encuentran detenidos luego de que anoche se metieran a esta vivienda ubicada en el 581 40 Place del oeste de Jallalía. Trancaron en esta calle aquí y allá y había distintos carros de policía y otra gente más aquí. Y estuvieron aquí como hasta las 10 o las 11 de la noche. Esta casa protagonizó la semana pasada un macabro hallazgo. Los cuerpos de Juan Carlos Hernández, de 46 años, el de su esposa Onelia Canales, de 41, y el de su hijastra, de 16, fueron encontrados dentro de la casa luego de que Hernández asesinó a las mujeres y después se suicidó. Don Raúl Cepeda, vecino de la familia, aún no cree lo sucedido. No, bueno, era de una amistad porque llevaban viviendo, eran cuatro meses, más o menos. Los que murieron ahí. Sí. ¿Y qué le parecieron a ustedes esas personas? Chicos, yo, me parecieron buenas personas. Según nos contó este señor, la familia llegó a vivir en noviembre luego de remodelar la vivienda completamente. Anoche, vecines del lugar llamaron al 911 para avisar que había gente dentro de la casa que se suponía debía estar vacía. La policía de Jallalía confirmó que cuando llegaron estos hombres aún estaban adentro y en lugar de rendirse se escondieron en el ático, mientras las autoridades se aseguraban de que no lograran escapar. Luego de dos horas de negociación, finalmente se rindieron al equipo SWAT. Nosotros vamos a continuar informando sobre este caso. Soy Diana Montaño, América Noticias.